La razón por la cual les invité esta noche es para hacerle un estreno personal aquí íntimo entre nosotros y escuchemos el álbum. De verdad, les repito, muchas gracias por estar aquí, Optimus, Grace, Adam O'Neill, Scratch y los demás que están aquí, Lizzy. Muchas gracias y nada, vamos a empezar rapidito. El álbum se llama Mejor que Ayer. Mejor que Ayer, más que un álbum, es como una temporada. Y yo quiero que ustedes escuchen, yo sé que hay algunos que ya han escuchado, otros no. Pero vamos a escuchar el intro, se titula Más y Menos. Esto habla de cómo venimos en esta nueva temporada. Y nada, yo quiero que ustedes presten atención y me digan qué tal. Vale. Estás detrás de la verdad, de ras de cielo, masa, menos más cara. Vine más caro, vine a ser el que dispara y te sacará del cascarón. Vine a devolverle la paz al que desesperó. Más hombre, más nombre, más maduro, más áspero. A ser el que más aspiró y no se detuvo. El que más amó y no, él cerró a Dios en un cubo. El que obtuvo lo que otro no pudo porque se rindió. Ser luz en tu mundo oscuro porque entendí quién soy yo. Pues, me ha tocado ser el malo, ser el bueno. Es saboreado, ser antidoto y ser veneno. Eso fue lo que fue el intro. Se titulaba Más y Menos. Y habla un poco de cómo venimos más sobre en este nuevo proyecto. Greña. Verdad. Greña. Nos vemos con la segunda de una vez. Bueno, el segundo tema se titula Te Siento en Mi. Esta es una canción que es con mi amiga Ami Alba. No está aquí. No ha llegado. Quien produjo este tema fue mi hermano Scratchmaster Giza, que está aquí con nosotros. Cuando él producía. Y nada, entonces, esta canción es una de mis canciones favoritas. Yo quiero que la escuchen también y vean qué es lo que es. Yeah. Rubéns Garvey K. Ami Alba. Mejor que ayer. Sí. Porque la razón eres tú, Jesús. Ellos saben que soy bueno y que rapeo bien. Ellos saben que no me copio y que no me parezco a quien. Ellos saben bien que soy un problema. Que fuera más que millonario si decidiera cantar para el sistema. Ellos saben que hemos viajado a otras naciones. Calado y tocado corazones con nuestras canciones. Ellos saben que la letra es mucho. Bueno, esta canción es una canción que se titula Amor y Pasión. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad donde sueña con amar. Pero es muy apasionada y pierde de vista lo que realmente es el amor. Y esta es una de las canciones más conceptuales del álbum. El video fue grabado también en Colombia. Y es una de las canciones que yo pudiera decir que es como una de las columnas del álbum. Lo más duro. Lo más duro. No, mentira. Lo más duro. Están viendo la diferencia entre el amor y la pasión que vivimos hoy en día. Así que escúchenlo. La pasión es temporal, el amor es duradero. La pasión se basa en fantasía, amor en algo verdadero. La pasión es superficial, el amor es profundo. Amor no tiene tiempo, pasión cobra los segundos. Pasión busca lo suyo, el amor a la par. Pasión no espera para recibir, amor no espera para dar. La pasión es repentina, el amor es gradual. La pasión es hiel, pero el amor es sal. El amor no es egoísta, no espera ocasión. La pasión es emoción, el amor es devoción. Pasión es apariencia, amor, carácter interno. La pasión es loca, el amor tan cuerdo que me acuerdo. La pasión muere cuando se consuma. El amor recapacita y resucita lo que no funciona. El amor es más, una fuente que una llama. El amor se apasiona, pero la pasión no ama, mama. Amor se preocupa, la pasión le da igual. Esta canción es una buena canción que hicimos con Jaidel, que es un nuevo talento también que, a pesar de que tiene muchos años en la música, aceptó al Señor Jesucristo y empezó a hacer música cristiana. Y aprovechamos a este junto para que nos colabore con esta canción. Y nada, esto sigue siendo mejor que ayer. La próxima canción es una canción con un pichón internacional, con un amigo rapero, que lo conocí hace un tiempo, y es puertorriqueño, su nombre es Indio Mar. Esta canción se llama Loco por tu amor, y es una canción que me tripea pila, y yo sé que a ustedes también le pueden tripea pila, así que vamos a escucharla, vamos a ver a qué sabe esta canción. A tarde. Pero pónganse de pie para tripeas. Vamos a hacer un pichón para tripeas. A mí me gusta tu presencia, a mí me encanta tu olor, aunque digan que es dimensia. Para mí eres suficiente, me dejo llevar por tu corriente. No hay un día que no te es pendiente, limpias de mis huecos, desde vida a estos huesos secos, y es que tú me tienes ciento y pico, viviendo tranquilo. Cota a cota llenaste el galón, estuve preso y ahora libre, tú me pasas el balón. Y es que nada puede darme lo que tú me diste un día, en el que recibí de tu compañía. La cosa está dura, pero como estoy enamorado, no sé cuándo los precios suben en el colmado. Tu amor me deja pasmado, y eso no quiere decir que sea un amor interesado. Y es que yo estoy loco por tu amor, ven y dame de tu amor. Estoy loco por tu amor, ven y dame de tu amor. Nada ni nadie podrá detenernos, sin tu amor yo creo que fallezco. Y es que nada ni nadie podrá detenernos, sin tu amor yo creo que fallezco. A mí me gusta tu presencia, a mí me encanta tu amor. La próxima canción del álbum Mejor Que Ayer se titula ¿Dónde Estás? Y es con nada más y nada menos que con mi hermana, Grey. Bueno, parece que no tienen algo. Con mi hermana, Grey. Parece que ya el viento no está dando duro alguno. Esta canción, es una canción que... Tranquila, tranquila. Esta es una canción que se escribió especialmente para las personas de su ubicado. Te llaman, te llaman, te llaman. Esta canción es una canción estilo acústica, ¿verdad esta? Se puede decir que tiene... Es un corte un poco acústico, con un poco de rap. Y también la produjo mi hermano Stack, y es con mi hermana Grace, del Duo Smith, Kelly Grace, YOD. Hola. Así que vamos a escuchar la canción, esta canción se titula ¿Dónde Estás? La vida es lo que es, no lo que debe ser. El amor no se envanece y permanece fiel. Dime dónde estás tú, dime dónde estás tú, dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás tú, dime dónde estás tú, dime dónde estás tú, dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás tú. ¿Dónde estás parado? ¿En qué parte del camino te has quedado? Sé que tus amigos te han dejado, Sé que la que amaste te ha traicionado y te has detenido No has seguido, para ti ha sido difícil el camino Pero no tienes opción, debes seguir si sigues vivo No hay opción, la única razón ha sido entender que el camino La verdad y la vida son el mismo Y debes tener correctas expectativas Hasta ahora, hasta ahora ¿Cuál ha sido el tema que más le ha impactado y por qué? Vengo, don Así que ya ustedes saben Háblale a la cámara El último Para mí, me gusta mucho Amor y pasión Ese tema yo creo que No solamente los cristianos Sino cualquier tipo Cualquier persona del mundo Se puede identificar con ella Porque no solamente involucra lo que es el amor en la iglesia Sino también el amor entre una pareja Y entre un amigo y una persona Y eso va a hacer que mucha gente Tome en cuenta Que tan valioso es el amor Y donde poner a la pasión Cómo identificarse en una relación Eso es lo que yo creo 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 Es lo que yo creo que es el amor en la canción Sino que la canción tiene algo Que ahora mismo está escaseado En los ministerios O sea, como tema Como concepto Hablar sobre la presencia de Dios De esta forma O sea, ¿me entiendes? O sea, ya no lo estamos haciendo O sea, ya los ministerios estamos en bacaneada También figureo Que yo soy lo más duro Y no estamos olvidando De lo que realmente importa Que es la presencia del Señor Tú sabes Que el mismo Moisés Era un hombre letrado Era un hombre que tenía Que tenía, vamos a decir Tenía verbo Y él le dijo al Señor Si tu presencia no está conmigo Yo no voy Entonces eso No vamos a tener cuidado Por eso Conmigo no va de fondo Señores, yo pasé la mañana La tarde entera Friendo toda esa barra ¡Eh! Gracias Señor Por estos alimentos Amén Amén Piense a meter más 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 Gracias Piense a meter más Piense a meter más Piense a meter más Toma, si tú crees que no vas a comer Que tú ha comido de marcado Nuestra vida Ey, usted no se quiere comer ¿Estaba o qué o qué? No se sabe No me hagas No se le hagas No se le hagas